Bueno, regresando más a la emisión de Tú y los Astros en Pulsar FM, la radio impresionante, vamos a hablar de lo que es la luna llena hoy 21 de mayo. Tenemos esta luna llena en el signo de Sagitario. Bueno, ¿cómo va a estar la luna? Es una luna que está en la Casa 9, los idiomas, las culturas, todo lo que tenga que ver con viajes, pero dependiendo de los signos, ¿cómo es que va a beneficiar a las personas que hayan nacido con el Nodo Norte en Sagitario, la luna en Sagitario, que tengan el Sol en Sagitario? Bueno, vamos con los mutables porque son de cambios, favorece a los signos de aire y de fuego. Vámonos con Sagitario. Sagitario, la luna en tu casa primera, vienen cambios para ti, son cambios favorables que te van a beneficiar, Sagitario. El Sol lo tenemos en la Casa 7, uniones matrimoniales, la luna, el Sol y luna en oposición. Para las personas que hayan nacido con la luna en Sagitario, el Sol en Sagitario no es el Sagitario. Yo nací con luna en Sagitario, entonces por eso aprendí lo que son los idiomas, las culturas, todo lo que tenga que ver con religiones. Nos vamos con Géminis. Géminis, la luna en tu casa 7. Tienes que tener cuidado con problemas legales. Géminis, se te marcan problemas legales, todo lo que tenga que ver con cultura, todo lo que tenga que ver con uniones matrimoniales, demandas, te casas o te divorcias, Géminis. Todo eso tiene que ver para ti, Géminis. Nos vamos con el signo de Pisces. Pisces, la luna te cae en la Casa 10. Triunfos profesionales, vas a tener todo lo que tenga que ver con lo de la profesión. Todo lo que tenga que ver con el éxito está favorable para ti, Pisces. Aries, nos vamos con el signo de Virgo. Virgo, el sol en tu casa, la luna en tu casa 4. Todo lo que tenga que ver con el pasado hay que superarlo. Vienen cosas muy buenas para ti, Virgo. Nos vamos con los signos cardinales. Aries, la luna en tu casa 9. Viajes, idiomas, culturas, todo esto viene para ti, Aries. Libra, el sol en tu casa 3. Diálogos y comunicaciones está favorable para ti, Libra. Todo lo que tenga que ver con palabra, tu palabra tiene éxito, tu palabra, ¿quién no te va a escuchar? Vas a tener éxito. Mucha gente va a venir a ti, Libra, a pedirte consejos. Capricornio, el sol en tu casa, la luna en tu casa 12. Por medio de un sueño vas a ver lo que viene para ti, Capricornio. Cáncer, el sol en tu casa, la luna en tu casa 8. Hay que firmar documentos. Trámites notariales vienen para ti. Nos vamos con los signos mutables. Con los fijos, Leo. La luna en tu casa 5. Romance y creatividad. Alguien te declara el amor, Leo. Nos vamos con Acuario. Los amigos juegan papeles importantes. Todo lo que tenga que ver con... Algo que tenga que ver por medio de los amigos viene para ti, Acuario. Nos vamos con el signo de Escorpión. La luna en tu casa 2. Recuperaciones económicas vienen para ti, Escorpio. Nos vamos con Tauro. Nos vamos con el signo de Tauro. La luna en tu octava casa. Tienes que descubrir algo que tú estabas buscando. Una investigación vas a tener, Tauro. Vas a descubrir o alguien te va a decir algo que esperabas Tauro. Te recuerden que también tenemos la entrada del signo de... Tenemos la entrada de Marte en Capricornio. Vamos a ver qué es lo que viene. Porque Marte, recuerden que es un planeta guerrero. Y se va a estacionar en su casa 10. Marte pasa por cada signo cada dos meses. Entonces, ahorita vamos a tener a Marte en Capricornio hasta el 20 de Julio. El 20 de Julio. Va a entrar en el signo de Acuario y va a haber oposición Marte y Sol. ¿Por qué? Porque Marte va a estar en Leo y el Sol. No, Marte va a estar en Acuario y el Sol en Leo. Va a estar en Acuario del 20 de Julio al 20 de Septiembre. Después, se mueve a Pisces. Y va a estar del 20 de Septiembre al 20 de Noviembre. Del 20 de Noviembre al 20 de Enero va a estar en el signo de Aries. Vamos a iniciar con Marte en Aries para el 2017. Pulsar FM en la radio impresionante. 9, 21, 91, 20 y 22. Esto es lo que tiene que ver con Marte. También recuerden que vamos a tener el evento de Júpiter en el signo de Libra. Júpiter en Libra entrará el 23 de Septiembre del 2016. Pulsar FM en la radio impresionante. 9, 21, 91, 20 y 9, 21, 58, 0, 9. Pulsar FM en la radio impresionante. Gracias.